¿Cuál es el legado de Ángeles? Bueno, el legado de Ángeles es la misión. Ya vino a cumplir una misión acá. Ángeles, no por nada creo que también su nombre inspira paz, inspira unión, inspira protección. Además, bueno, nosotros le decíamos Mumi y Mumi viene de ternura, del caramelo Mumu. Porque parecía un caramelo Mumu, porque era tan linda, tan comestible. Y ella se autodenominaba Mumi y era Mumi. Y Mumi, por otra parte, es un apodo que tiene como una cosa de mucha ternura. Y si bien ella era introvertida y callada, tenía una gran ternura. Pero sobre todo tenía un gran compromiso en todo lo que era solidaridad. Y una relación con sus hermanos muy profunda, con sus compañeros, con sus amigos. Ella era cosplayer, que eso es una forma de arte que se disfrazan de personajes de anime. Como el Comic Con, bueno, esa forma de arte, para ella era su parte historiónica. Y en ese grupo era un grupo muy unido, porque eran todos los que justamente sufrían bullying en los colegios. Entonces ella se sentía muy cómoda en ese grupo y además lo compartía con sus hermanos. Y eso, yo no sé realmente lo que es, que es el cosplayer, que hacen actuaciones. Cosplayer viene del término en inglés costume player, que es jugar a disfrazarse, digamos. O sea, el que usa disfrazarse. Entonces ellos tomaban personajes de anime, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, o de los cómics, los Avengers o los cualquiera que... Y hacían los primeros cosplayers acá en Argentina. Hacían los trajes que se los tenían que hacer ellos, no los podían alquilar ni los podían mandar a hacer. Entonces trabajaban mucho con todo lo que eran materiales y tenían que tener mucha creatividad. O sea, los trajes que hacían. Y después hacían eventos, se juntaban y hacían una performance del dibujito o lo que fuera. Y además, bueno, ahora, bueno, hoy por hoy la Comic Con ya es muy popular, se entregan premios a nivel mundial. Pero en el momento que ellos empezaron fueron los primeros. Y hacían producciones fotográficas en el Rosedal y en el Jardín Japonés. Y realmente un grupo hermoso. Hacían todos los backstage en casa, los maquillajes. Siempre como las producciones eran de día. Entonces eran chicos muy sanos en términos de que no fumaban, no tomaban, no salían de boliche. O sea, realmente para mí era una tranquilidad. Ellos se iban todos, por ejemplo, terminaba el evento y se iban todos a merendar, a hacer picnic. Cosas que hacíamos nosotros de chicos. Yo creo que eran hasta más sanos porque vos sos contemporáneo mío. Así que más sanos de lo que éramos nosotros de chicos. Y la verdad que yo siempre los apoyé un montón, a Juan Cruz, a él y a Axel, a los tres en esto, porque me parecía que era algo muy sano y además muy creativo. Ellos tenían que caminar, buscar precios, ¿viste? Era toda una forma de arte que requería de un esfuerzo importante. ¿Y cuál era el sueño de ella al terminar la secundaria? O sea, ¿cómo se...? Ella quería ser psiquiatra. ¿Psiquiatra? Psiquiatra. ¿Médica, psiquiatra? Médica, psiquiatra. Que yo le decía, igual no me vas a arreglar. Por un tema así de ayudar a la gente. Claro. Claro, porque nosotros en casa tenemos mucho psí, porque mi mamá es psicóloga, tengo un hermano psiquiatra. Sí. O sea, venimos de una familia de, digamos, de terapeutas. Sí, sí. Y hemos hecho todos terapias de chicos. Sí, sí. La verdad que de todo tipo de terapias. Y, bueno, yo creo que ella veía en la psiquiatría la posibilidad justamente de sanar la mente, ¿no? Y creo que sí, que tenía que ver con su vocación de servicio, ¿no? Y de hecho, ella en forma callada, sé que le daba clases a su... Era el mejor promedio del colegio. Tenía una capacidad matemática asombrosa. Y no le costaba nada a ella todo lo que fuera matemático y de las ciencias exactas. Entonces, ella ayudaba muchísimo a sus compañeros. Y yo ni me enteraba de esto. Por ahí me enteré después, ¿no? Que ya por ahí le daba la mano a un compañero que tenía... El colegio era muy exigente. ¿Qué colegio era? El Virgen del Valle. Es un colegio de la Confederación Nacional de Beneficencia. Muy... Muy chiquito. Muy... Muy inclusivo. Porque, por ejemplo, iban chicos integrados. Podían repetir en el colegio. Y además, pero con un alto... Un excelente nivel académico. Porque, de hecho, fue uno de los cinco colegios mejores en Capital. En un momento. Y serían muy preparados. Y a mí me gustaba que aparte se mezclaran ellos entre ellos. Con gente de todas las realidades, ¿no? Porque a mí no fue mi experiencia de chica. Yo fui a un colegio de Barrio Norte. Y creo que siempre tuve la inquietud. De hecho, daba clases de catequesis en Villa Hidalgo cuando era chica. Y siempre tuve esa inquietud de abrirme al mundo. No quedarme en la cápsula Barrio Norte, San Isidro. Porque aparte no me sentía cómoda yo en ese mundo. Y eso creo que fue lo que les quise transmitir a todos mis hijos. Y de hecho, los cuatro tienen vivencias muy reales, digamos, ¿no? Del mundo real. Sí, pero un poco hoy vos sos la persona, digamos, que puesta, digo, por Dios para llevar adelante esta causa. Porque yo me sorprendo mucho en que vos siendo una madre, habiendo sufrido tanto, lograste hacer de tu sufrimiento algo positivo para tantas otras madres o personas que sufren o que han sufrido casos similares. Porque entiendo que son muchas en la Argentina. Muchas, muchas. Pero yo creo que independientemente del género... Porque eso es un referente de la violencia de género. De la violencia de género, sí. Que es terrible la violencia de género. Porque además del 100% de los femicidios, hay un 84% que se dan en el ámbito intrafamiliar, o con las exparejas, y realmente ese 84% es salvable. O sea que es una problemática muy complicada la de la víctima de violencia de género. Por las características que reviste el violento, la víctima, cómo van naturalizando la violencia, cómo van negando muchas veces. Entonces, hay que ver las historias que hay atrás de cada una de estas chicas y de estos violentos. Pero yo creo que ser víctima de delito, la ley de víctimas que sancionamos hace los tres años, junto con el Ministerio de Justicia, nos pone al círculo íntimo de la víctima, o sea los padres, los hijos, los hermanos y los esposos o esposas, como víctimas. O sea, ya no somos más familiares de víctimas. Somos víctimas. Sobre todo si deviene en la muerte de la persona, ¿no? Sí, sí. Entonces eso... Eso, perdón, es una ley que fue... Es una ley. Sancionada... Sancionada hace dos años. Sí, en junio del 2017. Y que hace de los parientes o familiares de una víctima, víctimas. Claro, o sea, ya no somos más familiares de víctimas, somos víctimas. Y las víctimas tenemos derechos. O sea, esa ley nos otorga derechos que antes no teníamos, derechos normativos, derechos de... Tenemos la creación del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delito, que es del Ministerio de Justicia, donde vos... Hay una línea que es el 149, que podés llamar en caso de que te haya sucedido un delito, o alguien podés llamar que incluye víctimas de... Crímenes contra la integridad sexual. Pero también yo creo que es tan víctima o una víctima de un siniestro vial como la víctima de un femicidio. O sea, creo que en ese sentido, mi comportamiento, siendo referente en género, me uní al grupo del Observatorio de Víctimas, que justamente es el ente que conformamos las víctimas. O sea, discúlpame, en esta ley el concepto de víctima es más amplio que el femicidio. Claro, es para todas las víctimas. Bien. Sí, sí, para todas las víctimas. Y que todas las... Una vez que vos sos víctima del... A partir de que pasás a ser víctima de un delito, como el delito es de orden público, sí o sí tenés que transitar todo el penoso derrotero judicial que es tremendo, por más que consigas justicia. ¡Gracias!